El presidente de México subrayó la importancia de que se revelen los nombres de los servidores públicos implicados en los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapa. Esto no es un asunto nada más jurídico, es un asunto de justicia, es un asunto político y es un asunto de Estado. Además, convocó a los militares que han sido detenidos por el caso a aportar nuevos elementos para aclarar los hechos y aseveró que no porque algunos soldados y oficiales actúen de manera delictiva se puede manchar a toda la institución. Esta se afecta si no se castiga a todos los que participaron, aseveró el presidente. Además, dado que considera que el poder judicial está mal, Andrés Manuel también expresó su deseo de que el Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los jueces del país impulsen una reforma al sistema judicial. Afirmó además que respeta la dependencia del Poder Judicial, pero advirtió que si no hay una reforma, los jueces seguirán haciendo y deshaciendo. Además, el presidente aseveró que el juez Samuel Ventura Ramos, denunciado por autoridades federales debido a que con diversas sentencias ha liberado a 120 implicados en el caso Ayotzinapa, es un ejemplo de que se pueden tomar decisiones jurídicas conforme a la ley, pero sin justicia.